Bien, la verdad que el agradecimiento que ya les di a ellos, que ya lo dije para todos, es muy grande tanto para mí como para todos los yudokas, ¿no? Creo que yo soy un poco representación de ellos y que gracias a toda la organización que se pudo hacer, podemos estar todos acá haciendo un torneo nacional, que para muchos es el torneo más importante del año, así que, nada, es lindo saber que tenemos una provincia que nos apoya en nuestro deporte y que podemos estar cómodos para practicarlo. Si no sabemos cómo va a ser la bandera en el campeonato nacional de lluvos que se va a concretar aquí en Corrientes, ¿vas a permanecer hasta el último día de competencia? ¿Cómo es tu presencia, tu estadía en Corrientes? No, no, poquito, la verdad que no es mucho más que primer día porque, bueno, tengo otros compromisos, como muy bien dijeron ellos, tengo trabajo, soy médica y no puedo estar más que un ratito, la verdad que me encantaría estar todos los días desde el principio hasta el final, pero por mis ocupaciones no me lo permiten. Peque, ¿cómo es esa otra faceta de tu vida que también es para destacar y para recibir medallas de poder enfrentar también el cotidiano desde la tarea de médica, no? Sí, bueno, a mí siempre me gustó la medicina, así que hoy feliz de poder ejercerla, de tener el trabajo que tengo, si bien me acorta mucho los tiempos de entrenamiento o de viaje, como le decía uno de tus compañeros, me encantaría estar desde el primer día hasta el último, pero no es posible porque trabajo, pero feliz de poder hacerlo, de poder hacer lo que me gusta y, bueno, pudiéndolo hoy llevar a cabo también con el entrenamiento, organizándome de la mejor manera para rendir bien en los dos aspectos. ¿Los pacientes pelean por una selfie con vos ahí mientras están esperando? No, no se pelean, pero sí, el que no se enteró a que lo iba a atender alguna médica conocida, tal vez en el ámbito deportivo, se entera ahí y sí, todos te piden una foto, una selfie, algo. Lo bueno es que por lo menos se van con una sonrisa seguro, sea o no bueno lo que tiene.